Bueno, se trata de una capacitación en el tema de bovinos que es organizada por acá la Agencia Zonal del Ministerio y bueno, también a dar la charla a un médico veterinario que trabaja en el INTA de Manfredi y también es asesor privado va a hablar de temas, distintos temas de la producción de bovina como son el plan sanitario, también la parte de reproducción después va a venir una persona que pertenece a la cooperativa La Alborada de Marcos Juárez que va a hablar sobre manejo y esquila de ovejas Marcelo, en esta capacitación hay gente de aquí de la ciudad de Villa del Rosario de la región que también está participando No, está llegando gente de toda la región o sea, hay gente de acá de Villa del Rosario y también está llegando gente de todo el departamento Por ahí es muy habitual encontrarse con o quizás que hay más capacitaciones relacionadas a lo que es la parte bovina a lo que es la parte de porcinos pero de lo que es la parte bovina como que no es muy habitual capacitaciones, ¿no? Sí, sí, resulta que el tema acá en la provincia de Córdoba salvo en zonas como las sierras la producción bovina estaba medio como relegada era como una especie de extra que tenían los campos como para tener un cordero de en cuando Uno lo relaciona más directamente a la Patagonia, por ejemplo Exactamente, exactamente pero bueno, ahora hay un grupo de productores en toda la provincia que se están, digamos, tratando de cambiar la forma de pensar en los bovinos y están viéndolo como una producción realmente rentable y buena, digamos y bueno, tratar de establecer un producto como una especie de cordero cordobés que sea tan renombrado, digamos, como el cordero patagónico se apunta a ser un cordero pesado que se llama, un cordero grande que no llega a ser el capón, el típico capón que es un animal mucho más pesado, ¿no es cierto? Marcelo, en este caso de que va a haber un veterinario también se va a hablar sobre la genética, por ejemplo como para llegar a estos productos que vos estabas mencionando Sí, sí, se va a hablar de parte de reproducción así que también se va a hablar de razas y de genética porque son las razas las razas que se utilizan para producir corderos de carne no son las mismas que se utilizan para hacer lana son distintas las razas de carne producen mucho más carne en el individuo ¿no es cierto? en la red de ovino Bueno, es que hoy aquí en esta capacitación tienen las dos opciones, ¿no? porque lo mencionabas al comienzo de la nota Sí, sí, seguro, sí están las dos opciones Bueno, ha tenido muy buena aceptación porque vemos que está llegando gente por ahí como decíamos esto, la parte de ovina pero bueno, dicen presente Sí, 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 hay una gravidez por el conocimiento por el tema ovino como ya te digo es porque está la gente queriendo encarar esto con más seriedad desde el punto de vista productivo entonces, bueno todos los tipos de capacitaciones que ya existen las aprovechan Si tenemos que hablar un poco del tema de la rentabilidad ¿le conviene al productor en Córdoba encarar algo así? Sí, sí, porque es una producción que se adapta como un complemento a la agricultura porque se pueden aprovechar muy bien los rastrojos se pueden aprovechar muy bien los cultivos de cobertura que ahora están poniéndose de moda son animales que tienen poco peso que no hacen gran pisoteo en los lotes entonces, bueno en base a eso digamos están bien vistos digamos por el productor como una posible alternativa En esta parte de la rentabilidad juega también un poco el tiempo el hecho de que se cría el animal y todas estas cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de encarar una producción similar Sí, sí, seguro son más eficientes en el consumo de alimentos se producen kilos de carne con menos cantidad de alimento y bueno las ovejas que se buscan generalmente son melliceras o sea tienen de dos crías y tardan mucho menos en llegar a su peso de faena digamos ¡Suscríbete al canal!